Momento para la cultura, Nicaragua celebra el evento de moda más grande Nicaragua Diseña 2023 con el lema talento vibrante e identidad en evolución creativa. Desde la capital Managua, los detalles con nuestra compañera Kenia Doña. Es la 12 edición de Nicaragua Diseña 2023, el evento de moda más destacado del país. Diseñadores que han sido formados a través de esta plataforma exhibieron su crecimiento y evolución en el mundo de la moda. La colección se llama Resistencia, está inspirada en Sandino, en la lucha revolucionaria que tuvo Sandino. Tuve un proceso de investigación bastante arduo para documentarme de fotografía, de la historia y pues a partir de todo eso salieron los diseños. La verdad es que Nicaragua Diseña año con año tiene una propuesta totalmente diferente y este año el lema me apropio de ello porque yo soy uno de los talentos emergentes que nació dentro de la plataforma de Nicaragua Diseña como modelo y aprovechó las puertas que realmente te abre Nicaragua Diseña para que aprendas otras ramas de la plataforma como tal, a como lo es el diseño de moda. Yo he aprovechado esta oportunidad y doy gracias a Dios y a Nicaragua Diseña por darme ese privilegio de no solamente representar a mi país nacional, sino internacionalmente también. Contento de llegar a la 12 edición de Nicaragua Diseña donde hemos decidido trabajar bajo ese lema que tiene que ver con ese talento vibrante de nuestro pueblo nicaragüense, de nuestra identidad nicaragüense, pero de una óptica de evolución creativa que los jóvenes van impregnando a cada uno de los diseños del arte y la creatividad en nuestro país. Proyectando el talento también a nivel internacional porque abrimos oportunidades también donde los diseñadores pueden participar en eventos internacionales. Como todos los años, la presencia de diseñadores internacionales presentaron también sus emocionantes colecciones, agregando un toque global al evento y enriqueciendo su experiencia con Nicaragua en su desarrollo en esta industria. Yo siempre emocionadísima de participar cada año. Venezuela grita presente una vez más en Nicaragua Diseña. Ya son cinco años acompañando a la plataforma y al diseño nicaragüense que también fomenta el diseño de Latinoamérica y el venezolano. Además de las pasarelas, se llevó a cabo la expoferia donde emprendedores locales mostraron su creatividad en una variedad de productos. Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para aquellos interesados en explorar nuevas propuestas y tendencias en diseño. Lo que nosotros elaboramos son bolsos, billeteras, fajas, mochilas, maletas. Es un sinnúmero de artículos los que elaboramos. Con Nicaragua Diseña hemos crecido, hemos crecido como marca, hemos crecido con diseño, con calidad. Que tenemos cuatro tipos de té, pero vendemos más de 79 hierbas. Entonces los tés que tenemos con las recetas de mi abuelita es uno para el sistema nervioso, que es relajante, el estimulante que es para el sistema digestivo, el curate que son para la gripe y el refrescante para hidratarte. Nicaragua Diseña, una, digo, la mejor plataforma de Nicaragua, te impulsa, te ayuda, te forma. Como parte de la celebración se organizó una impactante exposición de fotografías que capturan la esencia de la cultura y la identidad nicaragüense. Recepcionamos más de 160 fotografías de fotógrafos emergentes y profesionales. Muy contentos siempre por tener un espacio como este, por retribuirle a la población nacional el cumplimiento de nuestra política cultural guiada por nuestro presidente, el comandante Daniel, y nuestra vicepresidenta especialmente, la compañera Rosario. Crear espacio para la promoción del artista nicaragüense. La 12 edición de Nicaragua Diseña 2023 se consolida como un evento clave para la industria de la moda y el diseño en el país, brindando una plataforma fundamental para el talento local e internacional y promoviendo la creatividad y la expresión artística en Nicaragua. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. Gracias.